Está hablando ella de Verónica Castro y siguiendo precisamente con Verónica Castro, Maribel Guardia no solo la defendió sino también aseguró que ella se vio reflejada en Verónica, pero ¿por qué razón? Maribel Guardia fue una de las famosas que en días pasados escribió un mensaje de felicitación a Verónica Castro por su cumpleaños número 70 como muestra del cariño y admiración que tiene por la primera actriz, quien durante las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán después de filtrarse conversaciones inapropiadas que sostuvo supuestamente con jóvenes menores de edad. La señora Verónica Castro es una dama, una de las actrices más amadas de México y una mujer intachable. Me dolió mucho ver lo que le pasó porque me veo reflejada en ella, qué peligrosa es la fama, cómo cualquiera te puede de la noche a la mañana desprestigiar y luego tenemos muchas fans, yo tengo 8 millones de seguidores casi en Instagram y muchos de mis fans son menores de edad, yo no sé por qué te siguen, pero te siguen y nosotros no somos ejemplo para nadie y me preocupa porque a veces ven en ti igual a una mamá, muchas adolescentes tal vez están un poco solitarias y te convierten como en su ícono, entonces yo le digo yo no soy tu mamá, yo les contesto porque son tan amorosas, pero qué peligroso que alguien te quiera dañar, como le pasó a ella, no se lo merece, es una injusticia lo que le pasó a Verónica. Y hablando de situaciones inconvenientes expuestas en medios de comunicación, Maribel Guardia de primera mano, revela si es verdad que el matrimonio de su hijo está al borde del precipicio, esto como consecuencia de las fotos y videos donde se ve a Julián Figueroa besando a otra mujer que no es su esposa Imelda. Mi hijo Imelda se adoran, es lo único que te puedo decir, se adoran ese par, son, o sea yo le doy tantas gracias a Dios de que Imelda sea una mujer tan inteligente, sabes, porque si es duro tal vez ver una foto de que una fan está besándolo, no sé, no hace gracia y puede ser muy destructivo, pero yo creo que Imelda lo entendió, no creo que le haya gustado, pero lo entendió que es un afán, que no es como que lo agarraron saliendo de un motel o que venía, no sé, algo que podría ser pues devastador, no lo es yo, no sé, tú pregúntale a ella, pero ellos están muy bien, Dios bendito. Fue la misma revista que publicó las imágenes de Julián la que aseguró que Imelda, harta de las infidelidades del joven cantante, le había pedido el divorcio. Yo le pido a Dios que bendiga este matrimonio porque me da mucho gusto ver a mi hijo con Imelda, es una niña a la que amo, la veo como una segunda hija, me llevo increíble con ella, compartimos muchas cosas juntas, nos divertimos mucho juntas y tenemos ese proyecto que es este niño al que amamos, que es José Julián, que tiene cinco años y pues Dios quiere y le dé la bendición de tener a sus padres siempre junto a él. Mira, yo a la señora Maribel Gólez no la dejo de admirar, no solo por su belleza, sino por su don de gente, también su inteligencia emocional y vamos a ser claros, o sea, Juliáncito sí la regó al darle un beso a una mujer, sí, sí la regó, fue error de él, pero eso va a ser que termine con el matrimonio, no exageremos, vamos a ser claros. Bueno, eso es una determinación de la pareja, porque uno puede... Pero por eso yo estoy dando mi punto de vista, o sea, sí, también es válido mi punto de vista. Yo creo que un beso que le he hecho así en la boca a una mujer no es para que acabe un matrimonio. Pues es que depende del acuerdo de cada quien, no sé, por ejemplo, en otra entrevista Maribel decía, bueno, es que no lo vio saliendo de un motel con una mujer, era una fan que se acercó a darle un beso, entonces es como mostrar esta parte de qué es más grave o no, habrá personas que digan, para mí es igual de grave un beso con quien sea, cuando sea y como sea. A ver, yo creo que si se hace una evaluación, no estoy proponiendo ni coadyuvando a la infidelidad ni alcahueteando de nadie, pero yo creo que el haberle dado un beso de piquito en la boca o una persona, no es como para que se acabe un matrimonio. Al rato vamos a escuchar a doña Cuquita, que quizá otra época, otra educación, lo que ustedes quieran, pero yo creo que le estamos, o sea, aparte estamos presionando a Imelda Tuñón y a este chavo, demasiado. De hecho Imelda ya tomó una decisión, o sea, Imelda va a seguir en su matrimonio. Sí, nos metemos. Y luego hoy la portátil también me la dicen, ya lo perdonó. no es para tanto yo creo que entre ellos se arreglaron, son jóvenes espero y ojalá sigan muchos por otro lado, Maribel dice es que están dañando mucho a Verónica, no sabemos yo no sé, yo no las conozco no sé en realidad qué pasó, pero yo creo que es muy aventurado ponerse a defender a alguien si no se conoce bien la historia. Yo he estado tentada también a dar mi opinión y decir, bueno, es que yo creo, yo siento que la señora Verónica Castro no tuvo mala fe, pero yo no puedo pecar de opinar sobre un video editado, yo creo también que si esto toma un tono legal, será la ley quien verá todo esto sin edición y se vean las pruebas, porque desde un video editado yo no puedo opinar. Pero yo creo que Maribel se suma a la defensa de Verónica Castro por mujer, por artista porque ella misma dice por trayectoria, la está viendo más como artista que como una situación de cualquier persona ella misma dice, yo tengo 8 millones de seguidores y en algún momento pues me contactan para platicar y tal vez ven una figura maternal eso es un hecho que puedes tener muchos seguidores y seguramente gente se acercará para pedirte algunos consejos, lo que es inapropiado es lo que supuestamente contienen estas pláticas, tan es así que hay una parte del video donde si se ve explícitamente que se habla del video de SAGUE, sin embargo no sabemos con quien sostiene esta plática, se dice que es con menores de edad, pero eso no lo podemos nosotros asegurar ni avalar, ni asegurar, ni respaldar, ni criticar, pero ni de uno ni del otro o sea, yo a esas muchachas ni las conocemos, ojalá estén bien, ojalá no estén afectadas si es que pasó algo y los papás no han dicho nada y una parte de lo que decía Niurka, si también tú vas a interponer una denuncia por difamación, tienes que tener con qué probar esta misma difamación que sería lo que viene con Verónica Castro lo que nos contó a través de un comunicado que no ha sucedido pero que es el plan justamente lo que decía Niurka su opinión también hablaba de su criterio, punto de vista respecto a cómo es la señora Yolanda Andrade y dice, bueno pues en mi punto de vista la señora Yolanda Andrade es alguien transparente, es alguien prudente opinión de Niurka